Actualmente las clónicas son veras mierdas de plástico que para mí te llegan a imitar lo que quieren imitar. He sido escuchado. Una nueva era se acerca. Algo ha sucedido y las consolas clónicas han cambiado. ¡Sí! Ahora los clones son la leche. ¿A que sí, mi niño? Te hará miedo un poco. Aquí el clor eres tú. Bueno, ¿qué quieres una consola clásica con mejoras? Pues Toma Clónica. ¿Qué quieres varias consolas clásicas en una? Pues Toma Clónica. ¿Qué quieres una consola clásica en formato portátil? Toma Clónica. ¿Qué quieres el caso contrario? Pues ahí la tienes también. ¿El mundo te la pela y te quieres construir tu propia consola clásica? Pues Toma Clónica. ¿Qué quieres una consola clásica en formato pequeño? Toma Clónica. Es increíble. Es increíble. Hoy en día hay una buena consola clónica para cada retro persona. Así que... ¿Qué tal compres, coño? ¿Qué tal compres, coño? Pues sí, ha llegado el día de volver a tratar este tema. Y es que algo ha sucedido en los últimos años. Una fiebre retro ha invadido la industria y han aparecido unas guantas consolas clónicas. Pero en esta ocasión no hablamos de clónicas chinas de baja calidad, que también las hay. No, no. En esta ocasión hablamos de algo mucho más mejor. ¡Vamos a verlo! Desde hace algunos años, empresas como Hiperkin o Retrobeat, entre otras, se han dedicado a construir clónicas multisistemas. Algunas con capacidades HD o emulación por software. También con versores de cartuchos de un sistema a otro e incluso portabilizaron la mítica Super Nintendo con la Retro Duo Portable y las múltiples versiones de la Supaboy. Pero después iremos a eso. El interés creciente por estos sistemas y todo producto retro en general debió olerlo Nintendo para lanzar su NES Classic Mini. Aunque quizás no con la suficiente intensidad. Porque la tremenda falta de stock de su exitoso sistema mini poco después de su lanzamiento en 2016 demostró que no tenían planeada tal respuesta por parte del público. Lo que daría pie a la aparición de numerosos especuladores que llegaban incluso a triplicar el precio inicial de venta de la consola. Por suerte, este problema de stock se ha visto solucionado con la salida de Super Nintendo Classic Mini. Pero de lo que Nintendo no se había dado cuenta es de la fiebre retro que había desatado. Tras el éxito rotundo inesperado de la NES Mini, no fueron pocas las viejas glorias que vieron en esta fiebre retro una oportunidad de mercado. Y pronto se verían anuncios de sistemas en miniaturas similares al de Nintendo por parte de Sega, Atari e incluso ordenadores clásicos de los 80 como Spectrum y Commodore 64. Pero la cosa no quedó ahí. La industria china tampoco iba a dejar pasar esta oportunidad y no tardarían en aparecer NES Mini Clónicas. ¡Stop, stop, stop, stop! Vamos a pensar un poquito. Nintendo lanza lo que podría ser una clónica de su NES. Y los chinos, como no, la clonan. O sea, sí, un clon de un clon... ¿Cómo se llama eso? ¿Un reclón? Bueno, da igual, el caso es. ¿Son estos clones las nasas de hoy en día? ¿Es una nueva era de clones de NES... perdón, reclones de NES? Bueno, en algunos casos, podrían serlo. Pero la cosa no ha terminado. Nintendo no ha tardado en lanzar su Super Nintendo Classic Mini, que ha traído consigo el lanzamiento de un juego inédito hasta la fecha, Star Fox 2. El cual fue cancelado en su día para no repercutir en las ventas de Nintendo 64. Sin duda, toda una sorpresa para los fans. A día de hoy, siguen apareciendo proyectos similares como las portátiles de Data East o Supan SHD, entre otras muchas. Y todavía estamos expectantes con lo que pueda venir. ¿Una Nintendo 64 Mini? ¿Una Game Boy Touch a Mini o HD? ¿Una PlayStation Mini? Sin duda, un panorama actual de lo más apetecible para las retro personas. Por desgracia, como siempre, no es oro todo lo que reluce. Y aunque Nintendo está sacando estos sistemas con unos estándares de calidad bastante decentes, otras marcas se han apresurado en lanzar sistemas con emuladores todavía por pulir, bajas calidades en los materiales o precios desorbitados en un intento por crear un producto premium o exclusivo de lo que no deja de ser un emulador en una carcasa bonita. Como la Neo Geo X-Goal hace unos años antes de toda esta fiebre retro. Pero a pesar de esto, esta etapa dorada de lo retro nos está dejando algunos sistemas de lo más curiosos. Y hoy, obviando opciones que me gustan muy mucho como la Super Retro Trio y su versión Plus, la Super NES HD, las múltiples combinaciones que tiene Raspberry Pi y un largo etc. me voy a centrar en una consola que me ha llamado especialmente la atención a mí por mi amor a las consolas portátiles. Y como no, la vamos a comparar con su consola original a la que clona. Así que... ¡Vamos con las tortas! Damas y caballeros, ¡Bienvenidos al combate! Ahora los miembros del jurado y... Espera... ¿Miembros? ¿De dónde habís...? ¿De dónde habís...? ¿Y yo? Buenas noches... Buenas noches, señor. ¿Qué me ponéis con estos dos gordillos? ¡No me dejen hablar! ¡Eres tonto! ¿Por qué no pones con estos dos? ¡No! ¡No me dejen! 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 ¡Vaya! ¡No me dejen! 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 ¡Vale! ¡Alturro! ¡Vamos a presentar a los dos contrincantes! ¡Dos jabatos que no van a tener piedad en este baile sangriento de Blitz! ¡A un lado del ring tenemos al cerebro de la bestia! ¡La Super Saiyan de Nintendo! ¡La consola que ha desgastado la palabra Super! ¡La Super Nintendo! ¡Lanzada en 1990 en Japón, se convirtió en un icono de los 16 bits, gozando de una larga vida sobre todo en Japón. Su pack estándar solía incluir la consola, los cables necesarios, dos mandos y el genial Super Mario World, una consola para la que no pasan los años. Y al otro lado del ring, fabricada originalmente por Hyperkin en 2014, con una segunda revisión mejorada en 2016 y a la espera de una tercera revisión, tenemos a la consola que dice ser la bestia hecha portátil. ¡La Super... ¡Apóyase! Este trasto se jacta de poder jugar a prácticamente cualquier juego de la Super Nintendo original, sin importar de qué región sea o donde te encuentres. En su paquete incluye a la consola, los cables necesarios, una funda y una correa de seguridad. ¡Bueno! ¿Y qué opinan los miembros del jurado? ¿Nadie? ¿Ya? ¡Uy, tío, por Dios! ¡Uy! ¡Nadie para atrás, eh! ¡Por Dios! ¡Vete para atrás! ¡Qué mal huele! ¡Uy! ¡G-grandes palabras! ¡Bueno! ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos a empezar el combate! Y este primer asalto va a empezar, como no, por el aspecto físico de estos trastos. La Super Nintendo, en su versión japonesa o europea, es un colorido icono de los 90, que deja atrás las formas cuadradas de la pasada generación para dar un paso a siluetas redondeadas, un tamaño comedido y unos mandos que rozan la perfección. ¡Auténtico power visual! La Superboy S es la viva imagen de un mando de Super Nintendo americana, y pronto la Superboy SFC cogerá los colores de Super Famicom y Super Nintendo europea también. Y aunque el tamaño es inferior al de una Super Nintendo, es sensiblemente grande como portátil, principalmente por su lector de cartuchos, pero sin dejar de ser manejable y contando con unos controles de calidad equiparables a los originales. Sin duda, una bestia portátil con aire añejo. Parece que este primer asalto, pese a estar rellido, se lo ha llevado Super Nintendo por su larga trayectoria. No sé qué pensará el jurado, pero tengo el presentimiento de que Superboy se guarda un as en la manga para este segundo asalto. Así que, ¡vamos con el Hellwar para ver quién tiene más power! La Super Nintendo contaba en su parte posterior con una salida V propietaria, la infame salida de vídeo y audio RF, el conector de alimentación y un selector de canales. En la parte superior, como no, tenía el lector de cartuchos, cuya carcasa limitaba solo el uso a los de su región, junto a los botones de power, reset y el curioso y útil eyector de cartuchos. Por último, contaba en el frontal con dos puertos para mandos y un puerto de expansión en su parte inferior. De los mandos de esta consola, poco más se puede decir. Con una calidad suprema, introdujeron la distribución de gatillos superiores y cuatro botones principales, el inicio del estándar actual. Con esta consola, los juegos en 2D tocaron techo y por ello siempre tendrá un sitio en el Valhalla videojueguil. La Superboy S, por su parte, cuenta en la zona superior con el interruptor de encendido, el botón de reset, un maravilloso selector de región, salida V estándar y un lector de cartuchos compatible con cartuchos de todas las regiones. Un golpe muy bajo para Super Nintendo. Pero aquí no acaba la cosa, claro. En su parte inferior cuenta con una salida de auriculares y control de volumen y brillo. Porque claro, esta consola cuenta en su frontal con una pantalla panorámica de 4,3 pulgadas, que en su nueva versión SFC tendrá la posibilidad de mostrar el aspect ratio original y altavoces estéreo, elementos rodeados por unos controles que poco o nada tienen que envidiar a los originales. Y por último, pero no menos importante, en el frontal también nos encontramos dos puertos de conexión para mandos originales de Super Nintendo, para que no falten los piques allá donde vayas. Todo este mega trasto viene además cargado con una batería que promete ofrecernos hasta 10 horas de juego continuo. ¡Ahora sí que sí! ¡Now you're playing with power! Parece que este segundo asalto se lo ha llevado Superboy de calle con ese despliegue técnico del cacho gala. ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que la Superboy, como tú has dicho, es la verdad. Bueno, si estos dos giliportas me dejan hablar, diré que Superboy le ha dado la vuelta a la tortilla y parece que tiene las arterias pero en manos, pero todavía es pronto para decidir. Tiene un asalto y creo que Super Nintendo todavía tiene mucho que decir. Así que, bueno, vosotros dos, callaros ya. Te devuelvo la conexión. En fin, yo tengo un juego bueno mío. ¡Atontad tu madre que aquí no hay conexión! ¡Bueno! Y ahora vamos con el tercer asalto. El software. Cómo no, Nintendo incluyó de nuevo un bloqueo regional tanto a nivel físico como por software y además a nivel de hardware al chequear los hercios a los que funciona el sistema, con lo que complicó bastante a los jugadores el hecho de jugar juegos de otras regiones. Aún así, el sistema goza de un catálogo legendario y, como no, al ser el sistema original podrás jugar a todos los juegos de su región sin problema alguno. El pack de inicio más común de la consola venía con Super Mario World, uno de los mejores plataformas de la historia, con lo que recién salida de la caja no te faltaba diversión. Por su lado, Superboy no venía con ningún juego de serie, pero consigue saltarse todos los bloqueos existentes de región sin dejar de lado el soporte para el chip especial FX e incluso soportando con algunos juegos cambiar de formato PAL a NTSC una vez comentado el juego, con lo que se fuerzan los 60 hercios a juegos PAL. Y aunque no descarto que algún juego pueda no llegar a funcionar, a día de hoy no he probado ninguno que no haya funcionado, demostrando que su compatibilidad, sin importar la región, es muy alta, soportando incluso flashcards y el famoso Everdrive. Todo esto sin olvidar que se trata de una consola portátil, con una generosa pantalla que aunque dista de ser perfecta y la visión desde algunos ángulos no es la mejor, es más que suficiente, recordando de nuevo que su nueva versión SFC permitirá cambiar el aspect ratio, una auténtica Super Nintendo todoterreno. ¡Y hasta aquí ha llegado el combate! Y parece que pese a que Super Nintendo ha mantenido el tipo para su edad, Subaboy es una digna clónica capaz de hacer las delicias de los amantes del sistema y la experiencia originales. Así que... ¡No se puede hablar de esto, por favor! ¡Mi tiniex está a todos los tiempos! ¡Millión! ¡Calla más! ¡Encárgate de eso! ¡No me dejan, no me dejan! ¡No me dejan! ¡Salud! ¡Ahora te cojones! ¿Qué mierdas haces? ¡Que soy el original! No, no eres más que otro clan. ¡Fuca a mí los cojones! ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¡He limpiado la basura! ¡Oh! ¿Qué le dice un cable a otro? ¡Sigue por la corriente! ¡Estoy cachochifas! ¡Dios! ¡Qué mal! ¡Pero no me está viendo nadie por la ventana! ¿Que quieres una consola clásica en formato portátil? No, perdón, porque me atasco. ¡Y hasta aquí ha llegado el combate! ¡¿Que?! ¡Algo on a esta mierda! ¡MIERDA! ¡Te cagado! ¡Se me ha olvidado! ¡El texto! ¡Guau! 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 ¡Ffff! ¡Ffff! ¡Gracias!